¿Qué tal amigos de Rock y Algo Más y de Locura Nocturna? Los saluda su amigo y servidor, José Antonio Ricardario Lavarrieta. Estamos muy contentos porque hoy tenemos una entrevista con un personaje muy especial que nos va a hablar sobre su propuesta. Él es actor, pero también es músico y trae algo muy interesante. Nos acompaña José Riaza. José, ¿cómo estás? Muy bien, José Antonio. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí contento. Emocionado y bueno, pues háblanos un poquito de todas tus facetas dentro del mundo del arte, lo que es la actuación, lo que es la música. Háblanos un poquito, ¿cuándo empiezas tú en todo este negocio? Pues principalmente yo soy músico. Yo empecé de niño haciendo canciones. Luego ya sabes las primeras bandas, cuando eres adolescente. Y luego empecé a profesionalizarme en el 2000, que armé una banda que se llama Tragicómica, que la traje hacia México. Y bueno, estaba formada por dos tapatíos y dos españoles. Y nos fue bastante bien hasta el 2013, que ya marco un poco la separación y comienzo mi carrera en solitario. Ok. Básicamente es eso. Luego ya me encontré un poquito con lo de la escritura, que la llevaba haciendo toda la vida, pero empecé comercialmente con un libro que lancé hace un par de años ya, Retales y Anarquía. Y lo de la actuación también, pues me encontré un poquito en la vida. Y bueno, pues ahí estamos aguantando el tipo y divirtiéndonos, ¿no? Probando de todas las mieles. ¿Y tú cómo ves, hablando del aspecto musical, que bueno, pues ya tienes un rato en esto, ¿cómo ves, cómo se ha ido moviendo la cuestión musical? ¿Ves que ha ido evolucionando? ¿Tú crees que se ha estancado? ¿Cómo visualizas tú este mundo musical, que bueno, sí ha tenido muchos cambios, definitivamente? Pues sí, de hecho mi generación fue la que le tocó un poquito vivir todo eso, ¿no? Desde la llegada del MP3, la piratería. Cierto. El cambio de sistema, las disqueras independientes, pero bueno, yo como siempre he estado en la independencia y en el mundo de la libertad, tampoco he hecho vínculos, o más bien no he firmado mi alma al diablo, ¿no? No he firmado ningún contrato con el diablo. No he tenido ningún patrón, digamos así, ni ninguna marca a quien rendir pleitesía, ni ningún... Incluso el público que tengo yo tampoco es un público tan mayoritario que tenga que servir a un fin comercial, ¿no? Si este güey no hace baladas, no hace este tipo de canciones, le dejamos de escuchar. Entonces estoy en un rol o en una posición muy cómoda, digamos. Porque como estoy en un punto, pues entre que alguna gente me conoce y otra no, pues eso me da una libertad muy grande. Y he visto los cambios alrededor mío, me he sabido adaptar a ellos, el último ha sido con la pandemia, ¿no? Que hemos tenido que conocernos un poquito en artistas virtuales. Pero bueno, que también me ha ido bien, ¿no? Generé un proyecto nuevo que se llamaba Canciones a tu medida, punto com. Acabamos de comprar el punto com precisamente, como para darle canciones a la gente. Y eso ha sido lo que me ha hecho sobrevivir. También me puse un poco de RP este año, ¿no? Para hacer... Como yo tengo buena relación con los medios, he estado haciendo medios para otros artistas. ¿Qué te digo? Pues desde los 90 ha sido una locura. Porque en los 90 estableces en tu cabeza que el sistema va a ser el de los 80, ¿no? O el de los 70, ¿no? El productor que te encuentra en el metro y te da la tarjeta. Y que sí los hay, que te la dan, pero luego no contestan o te quieren para otra cosa. Y luego ves que llega el MP3 y todos se vuelven locos. Luego llegó la maldita Operación Triunfo, que hasta los artistas importantes decían es que es ridículo, están contratando a los imitadores que salen a la televisión en vez de a Serrat o en vez de a Ana Belén en España. Hasta la gente tan grande decía eso, ¿no? Sí. Y luego parece que la gente se toma en serio a esos cantantes y ahora se han establecido. O sea, hemos visto convertirse, no sé, la música en un circo, que siempre lo fue. Yo creo que también es un oficio que tampoco podemos tomarnos muy en serio. Es como la televisión, casi todo es mentira, ¿no? Pero en ese caso vosotros que estáis en la radio es diferente. Creo que la radio puede ser de lo más veraz que queda todavía. Donde no hay lentejuelas, donde no hay focos artificiales, donde los chistes que nos van a salir ahora son naturales, ¿no? Cierto. Entonces ha habido tantas cosas que solo puedo decirte que han sucedido y que algunas nos gustan, algunas no nos gustan, pero que es lo que hay, que tampoco estamos aquí para cambiar el sistema. Y le puedes entrar a algunas cosas, a otras no. Pero no sé, yo agradezco mucho mi posición, te digo, la de la libertad. O sea, si algún día tengo el peso de la fama o el peso del éxito, eso pues puede que sea jodido, ¿eh? Puede que sea jodido porque yo me he acostumbrado a trabajar muy libremente, José Antonio. Fíjate que nosotros aquí tenemos un dicho, precisamente, yo también vengo de la radio cultural, más que nada, duré muchos años en esto, y ahora estoy en la independencia desde hace algún tiempo. Y nosotros tenemos el dicho que la independencia aún no se hace más fuerte, porque efectivamente lo que dices, no tienes ese compromiso, el tener que quedar bien con alguien que a veces ni siquiera tiene nada que ver con el medio, pero te vienen a fregar las cosas. Entonces, aquí lo haces de otra manera, haces tu rollo más o nuestro, y como tú lo dices, igual no tienes que ser para todo el público, pero sabes que el público que te va a seguir es un público fiel, es un público que es exigente, y eso te hace sentir mejor definitivamente, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que piensas, por cómo actúas, pero dentro de ese rollo, ya llevas muchos años. Sí. A mí me da gusto porque estás demostrando que sí se puede estar en la independencia, que sí se puede ser uno mismo, y vivir de esto, ¿no? Sí. Es que, bueno, lo fuimos aprendiendo, yo creo que desde el principio, todos los vendedores de humo, toda la gente que venía con sus juegos malabares a querer hipnotizarnos, y que ya habían encontrado el hilo negro porque habían trabajado con rostros ocultos, con Pavarotti, con Metallica. Sí. Me contaban cosas, ¿no? Y recuerdo que esas épocas eran épocas que todavía tenías los ojos de niño y mirabas todo atónito, ¿no? Ah, estoy abriendo así bandera o estoy, no sé, en un foro con cinco mil personas y todo te deslumbraba. Y luego estaban las drogas, las chicas, el alcohol. Pero yo me daba cuenta que en las épocas que teníamos managers, ¿no? Competentes, eran épocas en las que no agarrábamos las tarjetas de la gente. ¿Qué significaba? Que perdías el cliente. Que tocabas en las fiestas de ese pueblo, pero si no cerrabas tú el business, lo perdías. Por muy bien que lo hicieras, ¿no? Porque la manager se quedaba o el manager se quedaba trabajando y se iba con otra banda, entonces siempre iba a colocar a la otra banda porque le daba más porcentaje. Entonces empiezas a ver como el lado económico. Y yo creo que esa es la fortaleza que yo forjé desde que llegué a México y en 2003, recuerdo el 2006, el cala de rostros precisamente de Ocultus me decía, cabrón, con lo ordenado que eres tú y la mentalidad europea y estructurada que tienes, arma una puta oficina. Y le hice caso. Y bueno, no era una oficina muy emperifollada, no era una computadora con un teléfono fijo y directorios que íbamos armando de los pueblos de Jalisco, de Aguascalientes, de Colima, de todo lo que teníamos cerquita de Guadalajara. Y recuerdo que encontramos, digamos, no el hilo negro, pero sí la manera de trabajar ordenadamente. Yo siempre digo que el secreto del éxito, o no lo entiendes y es alguien que sale así, que es algo como mágico, ¿no? Como un Mozart, que seguramente su talento viene de otra vida, no viene ni siquiera de esta, o viene del orden y de ser ordenado. Entonces, mientras los demás artistas estaban acostando a las cinco de la mañana y acostándose con tres mujeres a la vez y estaban emifando cocaína, pues uno se acostaba a las tres o se acostaba a las dos, se acostaba solo con una mujer, emifaba menos cocaína y te levantabas pronto. Pues a las diez estabas al tiro con el teléfono. Y llamábamos a los municipios, llamábamos cuatro o cinco meses antes de las fiestas, cuando era, por ejemplo, la Feria de San Marcos, cuando eran las cosas muy gordas. Y esa planeación nos dio cierto éxito porque nosotros no éramos un grupo tampoco políticamente correcto o un grupo que fuéramos simpáticos, ¿no? Yo recuerdo en aquella época que estaban bandas como Plástico, Afro Brothers, y eran bandas muy queridas que salían y tenían fans y las querían los políticos, las querían... Nosotros éramos chicos malos y luego no éramos de aquí, éramos españoles, ¿no? Entonces era como... ¿Cómo van a llamar a la gira estos cabrones? Espejitos, tours, no sé qué. O sea, siempre estaba el rollo de nosotros bailemos más porque somos mexicanos. Nos costó sufrir el racismo pues de una manera muy competente y justificada también, ¿no? Porque el tema es comprensible, ¿no? O sea, yo también viví en España la llegada de la gente de Latinoamérica y yo veía como la sociedad no estaba preparada, ¿no? Porque venían de otro mundo o venía la gente de Marruecos, ¿no? Pero bueno, al final, no sé, con esa disciplina podíamos equilibrar lo populares que eran los demás, ¿no? Entonces estábamos en todos los foros, estábamos en todos los festivales y luego seguimos emulando el sistema, cuando me hice solista. Ahora ese sistema ya no funciona, cada vez hay menos dinero en los municipios, se los llevan siempre los artistas gordos. Sin embargo, ese orden y esa disciplina la agradezco mucho porque a día de hoy pues sigo funcionando así. Les sé dar, digamos, la mitad del día al lado creativo, pero la otra mitad religiosamente en la mañana. Es oficina, es hablar con los programadores de radio, es hablar con vosotros, con la gente de medios de comunicación, es hablar con los municipios o los pueblos o las ciudades que te van a contratar, los festivales. Y eso sí te da la diferencia, aunque no seas nadie, seas medio conocido, el orden sí garantiza que tengas un espacio por lo menos dentro del movimiento. No, y eso es todo, definitivamente eso es todo. Y mucha gente, esa parte tú lo has dicho muy bien, no la ven. Ven la parte del rockstar, del divertido. Claro. Y a lo mejor te funciona un momento, ¿no? Pero para permanecer, para estar ahí, es la constancia y el ser disciplinado. Y eso es en cualquier cosa de la vida. El ser disciplinado tocayo es en cualquier cosa de la vida, ocurre de esa forma, hay que ser disciplinado. Me llama mucho la atención todo lo que nos estás comentando, pero también me llamó mucho la atención el trabajo nuevo que estás manejando, que traes el rollo de algunos covers y de revivir algunas rolas que son emblemáticas, ¿no? Sí, pues todo nació en la pandemia. Si bien recuerdas el final del 2019, veníamos de una lucha precisamente el día de hoy que estamos hablando, muy importante de los derechos civiles de la mujer. Una lucha que empezó en Latinoamérica en general, que explotó en Uruguay, en Argentina, en México. Yo estaba muy emocionado con poder participar en ella, ¿no? Y llevaba ya unos meses trabajando en un proyecto que se llama Llantos de Sirena, que es un disco, un libro, y ahora mismo lo estoy haciendo extensivo a una especie de serie de televisión que estamos reproduciendo. Muy bien. Y llegó el COVID en marzo, precisamente después del Día de la Mujer, después del Día de Latino, y ya no importaba nada la libertad. Y nos quedamos así. Y ahí es donde nace Cleptomanías. Entonces, digamos, mi frustración de no poder seguir girando, de no poder seguir grabando un disco en condiciones, con presupuesto, yendo a los estudios. Me veo aquí, en la Ciudad de México, encerrado en mi cuarto, en mi estudio, en mi home studio. Y digo, ¿qué hago? Y una chica me dijo, oye, ¿por qué no me grabas esta canción? Una de Elvis. No recuerdo el nombre, es un baladón de Elvis. Porque he estado buscando... ¿La música de Love Me Tender? No, Love Me Tender no. Pues la de, no puedo enamorarme de ti, o algo así. I got a love to... I can't help fall in love. Esa es, esa es. Me dice, no hay una traducción decente en español. No hay ninguna traducción decente. Y digo, vale, déjame, dame chance, voy a intentar hacer una adaptación. No va a ser una traducción, porque odio las traducciones, porque además no se puede ser literal en el inglés, en el español. Quedan cosas horribles, lo han demostrado todos los artistas de la historia. Cierto, cierto. Y ahí comenzó todo. Hice una canción muy bonita de este tema de Elvis. Y dije, ¿por qué no grabamos Temblando, que está por ahí? Y todo esto robando vilmente pianos de YouTube y cosas que me encontraba. O sea, no podía llamar a los músicos porque estaban todos acojonados. Estaban todos... Y ahora de qué vamos a vivir. O sea, a mí se me daba hasta vergüenza llamar a un músico y decirle, grábame un piano, ¿no? Porque no tengo varo para apagarte. Y se fueron juntando covers, Sabor a mí, Quémase, Algo contigo. Tengo precisamente también otra adaptación de las que más me ha gustado de este disco de Cleptomanías 1, que ha sido María, que es una canción del musical West Side Story, que tampoco había una maldita traducción decente. Todo eran bromas a lo Enrique Guzmán cuando traducían el rock and roll. De burla, ¿no? O sea, una traducción sin cariño, ¿no? O sea, era como casi pegar ahí las palabras. Y la trabajé también muy bien y de ahí nace, ¿no? Luego me di cuenta que el proyecto va creciendo, ¿no? Que, hostia, tengo el piano. Vale, pero es un piano robado. Ahora sí puedo llamar a un músico y sustituirlo, tal vez. Y si llamamos a tal músico para que meta un violín, grabamos el Belachao. Y así empezamos a grabar otras canciones. Oye, si metemos una canción nueva, venga, vale. Y al final se ha convertido en el equilibrio perfecto un poco entre versiones y canciones originales. Algunas mías y otras de músicos que son amigos míos, que tenían canciones preciosas, que tal vez ya sacaron en algún disco, pero queríamos darle una segunda oportunidad. Entonces se ha convertido en un disco dueto. Es un disco que, digo, yo he hecho de amor por mis amigos, ¿no? Como aquella canción, con un poco de ayuda de mis amigos. Pues un poquito así, ¿no? O sea, y me ha encantado porque todo en este periodo de un año hemos grabado casi 70 canciones. Entonces tenemos volumen 2, volumen 3 y seguramente volumen 4, ¿no? Entonces si seguimos enterrados, no hay pedo. No, pero qué padre, ¿no? Es que es otra cosa que por ejemplo tienen los músicos y más en el rollo independiente, que pues mucha gente se puede quedar en su casa lamentarse lo que estamos viviendo. Y las personas que tienen otra visión como tú, pues estás creando, ¿no? Estás creando, estás produciendo y estás obteniendo por ahí pues mucho material que lo vas a poder mover. Y en algún momento esto se tiene que componer. En algún momento y tú ya estás listo, ¿no? Para esto. Este material que nos estás comentando de kleptomanías, por ejemplo, ¿lo puedes adquirir de manera digital o lo tienes también físico? ¿Cómo funcionó? No, en físico no nos hemos atrevido, porque hemos visto... Cierto en el negocio, ¿no? Sí, desde que empezó la pandemia han pedido algunos libros míos, algunos discos he mandado a algunos puntos del país, de España, pero ha sido complicado. Entonces intentamos hacer una versión digital en la que regalábamos un... ¿Cómo se llama? Un video específico para cada persona que compraba, que eso hacía un aliciente maravilloso. Pero básicamente la gente lo compraba digitalmente, ¿no? Lo estábamos viviendo en 15 euros, 12 dólares. No, 12 euros, 15 dólares. Creo que eran 300 pesos. Y así ha sido como se ha ido vendiendo. Ahora mismo estamos en el single número 12 y va saliendo cada dos semanas, ¿no? Algunos tienen videoclips, otros no. Eso también ha sido maravilloso, ¿no? Poder filmar videoclips en tipos de pandemia ha sido una locura y ha sido muy bonito, ¿no? Saltarnos las normas sanitarias y otras veces... Bueno, cosas maravillosas. El último videoclip que lanzamos, me cuesta tanto olvidarte, lo grabé con una cantante de Quito y curiosamente el director del video fue a Quito y filmó la otra mitad ahí. Entonces, o sea, es una maravilla. Tenemos a Lef por un lado y otro a Quito. No, no, precioso. Entonces ha habido casualidades. Y sobre todo una cosa que me gustaría mucho enfatizar. El vernos tan jodidos al sector creativo en general nos ha creado una hermandad de redes, tanto en Facebook como en WhatsApp, en todo lo demás, que se ha abierto la mente para los cambalaches. Y hemos hecho unos cambalaches maravillosos. Hemos trabajado sin dinero, producciones que serían carísimas en otro tiempo y eso es una maravilla. Me he dado cuenta de que estoy en un sector que a pesar de todas las oscuridades que tiene, tiene gente con corazón y tiene ganas de crear. Y esa ha sido la experiencia de Gleptomanías, ¿no? Todos los caminos. Es que el arte tiene eso, ¿no? Todo lo que es el rollo independiente. Y se puede. La música, claro, claro. Y lo que comentábamos hace un rato, ¿no? La independencia, pues pese a las grandes compañías, están viendo que ya les está empezando a pegar el rollo independiente, ¿por qué es más honesto? Y tú lo has dicho, se están creando muchas redes y ahora trabajamos en conjunto, no solamente en tu ciudad, gracias a este medio, al internet, pues ya estás en todo el mundo, ya estás en todo el mundo independientes, que son honestas, que son reales, y que es realmente lo que la gente exigente está buscando, ¿no? A lo mejor la gente conformista se va a conformar con lo que les ponen en la radio todos los días, con eso van a ser felices, pero también hay gente que es exigente, que anda buscando cosas diferentes, y es ahí donde entra todo este rollo y se fortalece. Es la manera de cómo yo veo las cosas. Me agrada mucho esto que nos comentas, me encanta la vibra que traes. Gracias. Y bueno, pues a seguirle dando todo este rock and roll. Sí, sería interesante que nos dijeras dónde la gente pueda acceder todos los medios que tienes para que la gente te conozca más, para que también consigan tu música, bueno, para que también puedan hacer llegar a más gente, y pues que siga creciendo este rollo, ¿no? Me encanta el concepto que estás manejando. Pues gracias, José Antonio. Pues mira, yo estoy en todas las redes sociales, en Spotify, como José Riaza, mi página web oficial es joserriaza.com. Como te digo, acabamos de comprar, cancionesatumedida.com, que voy a explicar brevemente el proyecto. Ahora tuvimos mucha fuerza con el 14 de febrero, pero básicamente es, tú le quieres hacer un regalo a alguien, ¿no? Tienes a tu pareja, ¿no? Y ya no le quieres regalar bombones, quieres ser original, ¿no? Entonces, me escribes, me mandas un poema, me cuentas, pues la conocí en un cabareo, la conocí en un café, y se le cayó el encendedor al suelo, me agaché al verle, no sé. Me lo escribes todo eso, y nos quedamos de acuerdo en el precio, en un precio de una canción, hay muchas modalidades, podemos hacer producciones sencillas, acústicas, con dos voces, podemos hacer un mariachi, podemos hacer... Y bueno, ahí hemos llegado a hacer cosas hasta 500, 1000 dólares, se puede hacer un montón de cosas. Depende mucho del cliente, si es una boda, si es un bautizo, si es una comunión, si es el vals original, por ejemplo, para tu propia 15 años, ¿no? Hemos hecho cosas muy locas, hasta sindicatos, en fin, y es muy emocionante, porque digamos que el cliente trabaja contigo, no, esto me gusta, esto no, y vamos a hacer un bolero, ¿no? Y acabamos el bolero, te lo entregamos en un video, o te lo entregamos el puro audio, y sobre todo es muy bonito cuando me llegan los videos, cuando el cliente graba, cuando entrega, y es como cuando entregan el anillo en una boda, se te caen las lágrimas, o sea, recuerdo una muy bonita, por ejemplo, de una nieta que no veía a su... perdón, de una abuela que no veía a su nieta en la pandemia, y le manda una historia que se llama Libre, y dice, quiero que seas libre, fuerte, sana y feliz, tú eres valiosa, tú eres una mujer importante, y cuando llega la niña y lo escucha, y está hablando de lo que tú me dices, abuela, y me lo estás... y se te quedan unos lagrimones. Claro. Y de alguna manera es muy especial, sin formar parte de esas familias, formar en esos momentos parte de las familias, y aparte del dinerito, digo, que nos ha dejado para poder sobrevivir, creo que es una manera muy bonita de construir sentimientos bonitos con las canciones, y llegar a la gente de una forma real, directa, y además exclusiva, porque nadie va a tener una canción, no son canciones que se reciclan, no tiene nada que ver con cantar un clásico, o sea, es yo me siento a hacer algo de cero para ti, y todo lo que digan es nuevo, entonces, no sé, bueno, y te sigo diciendo las frases de las redes, es José Ríaz Oficial, en todo lo demás, Instagram, YouTube, y bueno, cualquier cosa que queráis, soy de los que todavía contestan los mensajes, entonces podéis escribirme, y estoy abierto a colaboraciones, bueno, hacemos unas cosas maravillosas, gracias a las redes. La verdad está de lujo, ahora sí que se hacen canciones a la medida, ¿no? Podría ser, ¿no? Literal, canciones a tu medida, así se llama. Qué padre, qué padre, te felicito, porque aquí se está demostrando que no hay límites para quien quiere hacer las cosas, para quien quiere salir adelante, no hay límites, y créeme que lo que estás haciendo te hace fabuloso, qué padre, imagínate, como tú lo dices, que te conviertes en parte de cada una de esas familias, porque estás creando algo con las ideas que te dan, creando algo para ellos, y créeme que vas a dejar huella con todo eso, además de que, bueno, pues son muchísimas canciones las que van a estar por ahí rolando tuyas, y tu nombre estará sonando por todos lados, porque... Todo lo del nombre es lo de Mery, pero uno que es huérfano, fíjate, es una cosa que, que es muy bonita, cuando tú no tienes ni mamá ni papá ya, y además sobre todo yo que vivo tan tan lejos de, pues de mi hermana, pues es como, como tener familia, y eso me hace sentir muy bonito, y lo agradezco mucho que la gente me deje la confianza, y me diga, mira, murió mi papá, da un homenaje, tal, o sea, se me hace como muy, me siento importante, me siento querido, y luego veo ese feedback, porque luego muchos me contratan y me dicen, pues vamos a hacer esta canción, pero te queremos en la serenata, y entonces se vuelve una red de comunicación bonita, y al final el cliente inevitablemente se convierte en un amigo, que es algo muy bonito. Claro, claro, y qué padre, qué padre, de veras, me encanta el rollo que traes, y bueno, pues nosotros aquí en El Osteison, también en la estación que estamos manejando, vamos a estar moviendo el material, si nos lo permites, para que también la gente te conozca más, en Aguascalientes, y también te puedan salir, pues gentes que de acá, pidan este, material, ¿no? O sea, que sería muy interesante. Sí, 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 muchas gracias, pues ya te mandaré algún spot, de estos de radio chiquitines que hago, para que lo pases. Sí, claro, claro, el cantado de la vida, algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a todos nuestros amigos aquí en Aguascalientes. Pues que tengo muchas ganas de ir, que hace muchos años que no voy, recuerdo un concierto mí en una discoteca, que seguro que está cerrada, con traje y cómica, en el techo de una discoteca además, y tengo recuerdos muy bonitos del centro de la ciudad, y bueno, Aguascalientes está cerquita de Guadalajara, entonces, yo creo que sí he tocado cuatro o cinco veces allá, fácil. Pues la verdad, nosotros te deseamos todo el éxito del mundo, a echarle todos los kilos, ¿te gustaría presentar alguno de tus libros, para finalizar esta entrevista el día de hoy? Estupendo, pues podemos irnos con, seguro que sí, que es una canción muy cínica, muy irónica del capitalismo, que queda muy bien también para los tiempos locos que vivimos, espero les guste, y un abrazo, es el último jalón, ya se acaba esto, y ya nos van a soltar prontito, entonces no se vuelvan loco, no se peleen con los familiares, no se divorcien, por favor. Muy cierto, y pues tú eres parte de la familia, mi estimado Tocayo, qué buena onda, qué buena onda, por último, te voy a pedir que mandes un saludo para Nello Station, y Rocky, algo más, por favor. Hola, soy José Riaza, y mando un fuerte saludo a todos los amigos de Nello Station, y Radio y Algo Más, un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a checar esto, gracias por estar con nosotros, pero aquí hay algo más, todas nuestras redes, síguenos, seguiremos apoyando al talento, de la gente que vale la pena, como nuestro buen Tocayo, José Riaza, que nos acompaña el día de hoy, con su propuesta musical. Estamos solos en el universo, Seguro que sí, Juega sucio para llegar lejos, Seguro que sí, La justicia es ciega para todos, Seguro que sí, Amense los unos a los otros, Seguro que sí, No eres responsable de tus actos, Estamos a merced del destino, Habrás he visto tanto desatino, Sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Tú diles que sí, No discutas nunca con idiotas, Tú diles que sí, Armas para conservar la paz, Estamos a merced del destino, Todos somos un poco asesinos, No discutas nunca con idiotas, Tú diles que sí, Que cada palo aguante su vela, Seguro que sí, Pelea duro por lograr tu estatus, Sí, Seguro que sí, Compra cosas que no necesitas, Seguro que sí, Gasta y anestesia tu conciencia, Sí, Seguro que sí, Delata a todos tus compañeros, El gran hermano vigila tus pasos, La verdad te hará pedazos, Sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Tú diles que sí, No discutas nunca con idiotas, Tú diles que sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Seguro que sí, Tú diles que sí, No discutas nunca con idiotas Tú dirías que sí Comida rápida, muerte segura Están envenenando el agua Me quieren caer, 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 me están envenenando el agua, ¡alerta, alerta! ¡Alicia!